Música Amados participantes, amigos todos, en primer lugar agradecerles su participación en esta segunda sesión referida a la propiedad intelectual y las patentes en los programas gubernamentales de promoción a la innovación del Perú en el marco del Congreso Internacional de Patentes e Invenciones. Asimismo, debo agradecer la presencia de nuestros distinguidos panelistas de esta tarde, especialistas en materia de propiedad intelectual e innovación. Así, contamos con la presencia del señor Sergio Rodríguez Soria, Director de Innovación y de Transferencia Tecnológica del Ministerio de la Producción, el señor Anton Williams Delanoi, Subdirector de Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCITE, y el señor Mauricio Osorio Cochea, Subdirector de Soporte a la Innovación del ITECO. Comenzaremos la sesión de esta tarde con el señor Sergio Rodríguez, él es ingeniero electrónico de la Conficio Universidad Católica del Perú, con maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de San Pablo, es especialista en temas de innovación, transferencia tecnológica y gestión de propiedad intelectual en las distintas organizaciones internacionales de Europa, Norteamérica y Asia. Anteriormente ha trabajado como investigador y gestor de proyectos de IMAZE, como ingeniero de proyectos en el sector de las telecomunicaciones, asimismo se ha desempeñado como Subdirector de Invenciones y de Soporte a la Innovación del ITECO. Actualmente se desempeña como Director de Innovación y Transferencia Tecnológica del Ministerio de la Producción. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al señor Sergio Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Efectivamente mi nombre es Sergio, yo soy Director de Innovación ahora, y soy de la Producción desde marzo del 2013. Y antes trabajé en INDECOPE justamente en la Dirección de Invenciones, así que tengo mucho cariño por INDECOPE y por la Dirección, y por este evento que veo que ha crecido un montón y realmente lo felicito porque está espectacular. Bueno, la presentación que les he traído es básicamente para un poco dejar algunas reflexiones, más que conclusiones demasiado sofisticadas, sino dejar algunas reflexiones sobre cómo es que se debe afrontar el tratamiento de la propiedad intelectual en el marco de los proyectos de innovación empresarial. Yo estoy enfocado más en los temas empresariales, y sobre todo en los temas o los proyectos que tienen financiamiento público, financiamiento del gobierno para desarrollar un producto, un servicio, un proceso innovador. Entonces, de alguna manera, la idea de la presentación es primero revisar un poco cuáles son los ciclos o los flujos que se dan en este tipo de procesos de innovación en la empresa, y a partir de la identificación de este flujo, ver cómo es que es necesario justamente pensar en la propiedad intelectual antes de iniciar el proyecto. Es decir, cómo se debe distribuir la particularidad, cómo se deben distribuir las regalías, quién debe ser dueño de qué, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se deben pensar antes de iniciar uno de estos procesos, porque normalmente son procesos que son asociados, ¿no? O sea, que no solamente los hace la empresa sola, sino que los hace muchas veces la empresa, en conjunto con la universidad, la empresa en conjunto con alguna otra empresa, con un tercero, o la empresa en sí misma con los públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo juega todo este tema de la propiedad intelectual en la innovación? Entonces, comenzaré con una parte conceptual del flujo de los procesos de innovación, seguiré con la parte de cuál es la estructura de las empresas peruanas y cómo es que valoran el conocimiento de innovación y la propiedad intelectual, seguiré con la parte del financiamiento público, justamente lo que es el centro de mi presentación, y terminaré con algunas recomendaciones y acciones que vamos a tomar, o que estamos tomando desde el Ministerio de la Producción, para justamente articular estos dos procesos de innovación y propiedad intelectual. A ver, nosotros hemos visualizado a la innovación como un proceso que puede ser de dos maneras, o puede ser de dos tipos, ¿no? Hablando de la innovación en la empresa. Un proceso en el cual las innovaciones, o las tecnologías, o las novedades, digamos, son desarrolladas desde la investigación, desde la universidad, desde la investigación, y son empujadas hacia el mercado a través de una serie de pasos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de innovaciones que nacen en el ámbito de la academia y que se busca que llegue al mercado. Ese es un tipo de innovación, ¿no? El otro tipo de innovación es aquella que nace desde la necesidad de la empresa. La empresa sabe que tiene un problema, sabe que tiene una oportunidad, va, toca la puerta de la universidad, toca la puerta del investigador, y trata de desarrollar un proceso de innovación en asociación con estas entidades de investigación. Entonces, son dos caminos, muy distintos cada uno del otro, ¿no? Entonces, aquí, a partir de esto, de identificar cuáles son las partes y los actores en estos dos días, es que podemos identificar justamente cuáles son los temas de propiedad intelectual que tienen que pensarse antes de iniciar la innovación. Entonces, en un lugar, o en uno de los caminos, lo preponderante es justamente ese ámbito académico, ¿no? El mundo de la ciencia y la tecnología, la universidad, las instituciones, que se dedican a la investigación, etc. Y en otro lado, ese mercado. Entonces, ¿cómo hacer para que justamente estos dos mundos estén alineados? Cuando hablamos de un proceso desde la universidad o desde el mundo de la ciencia y tecnología, se reconoce en la literatura del tema como un proceso de technology push, empujar la tecnología hacia afuera. En estos casos, pues como les había comentado, los actores claves son las universidades y los SICOS, los Institutos Públicos de Investigación. Aquí estamos hablando de que estos institutos tienen que hacer la investigación aplicada, la investigación orientada al mercado, para aspirar a que estas innovaciones puedan realmente tener un éxito comercial. Normalmente estas instituciones utilizan fondos públicos. La gran, bueno, desde que son algunas instituciones públicas, obviamente no utilizan fondos públicos, pero además existen fondos a los cuales se postulan, que ustedes no deben conocer, y que son los que normalmente financian este tipo de investigaciones aplicadas. Por otro lado, está la idea del mercado que debe tener, o que debe nacer con ese proyecto. ¿Cómo garantizas que una innovación o una idea de proyecto nazca con una posibilidad real de llegar al mercado? Los investigadores tienen que tener una visión clara del mercado, tienen que tener un contacto con el mercado, tienen que tener al menos algún tipo de noción de qué cosa le serviría al mercado. Entonces, esto es muy importante, porque muchos pasan, y de hecho es lo más común que la mayor parte de las invenciones e innovaciones que nacen desde la universidad no nazcan con un enfoque empresarial, no la están solucionando en un problema real, que tenga un valor real, y por lo tanto se queda básicamente en proyectos, en prototipos y nada más. Entonces, este es un problema que se debería tratar, o que se está tratando de resolver a partir de una serie de herramientas y financiamientos que es ahora, seguramente, Antón, de Consitec la comentaba. Entonces, tenemos una problemática por ser la universidad para lograr que estas innovaciones o que estas ideas lleguen al mercado. Ahora, eso es clave la fase de la transferencia tecnológica, las famosas oficinas de transferencia tecnológica. Aquí estamos hablando de una universidad que tiene una institución, una entidad dentro de la universidad, que lo que va a hacer es identificar qué tecnologías o qué innovaciones o qué intenciones pueden tener un potencial de mercado, proteger esa innovación a través del bloque intelectual, buscar un posible licenciatario, una posible empresa, o otra institución externa de la universidad que se puede interesar en llevar a la práctica esa innovación y buscar ese proceso de licenciamiento, lograr un acuerdo, un DIN, para que esta empresa o esta institución externa adquiera esa tecnología y la ponga en valor. Finalmente, si eso no sucede, la innovación queda básicamente como un esfuerzo para crear capacidades dentro de la universidad, pero no un esfuerzo que va a derivar en beneficio económico. Entonces, aquí es clave también, bueno, la protección por los propios intelectuales de todas maneras, el marketing y el licenciamiento, y la regulación interna. Es muy importante que las instituciones de investigación tengan una regulación interna que les permita conocer de antemano cuál es la distribución de los beneficios, quién es dueño de qué, y todo eso que es importante para poder hacer investigación. Finalmente, aquí el objetivo, uno de los objetivos en todo caso, es que justamente se den esta regalía, que las innovaciones realmente llegan al mercado, y esto debe beneficiar tanto a los investigadores que han desarrollado la investigación, como a las facultades y a las instituciones en general. Este es el objetivo último. Obviamente, esto desde la perspectiva del mercado, las instituciones en realidad tienen múltiples objetivos, generar capacidades, bienestar social, las instituciones en la calle, tienen múltiples objetivos. Este es uno de los objetivos, el que me importa a mí, porque yo estoy en el Ministerio de la Producción y el que vendo a ustedes como uno de los más importantes. Ahora, si pensamos en el otro proceso, en el otro camino, no en el que nace en la universidad, sino en el que nace en el mercado mismo. Entonces, estamos hablando de una empresa o una entidad que está en el mercado, que comercializa productos, bienes y servicios, que va a intentar sacar una tecnología desde la universidad o desde el mundo de la investigación. ¿Cómo así? En realidad, lo que va a tratar es de resolver un problema, ¿no? De resolver un problema de ella, de la empresa, o de aprovechar alguna oportunidad que haya identificado en el mercado. Entonces, para esto, acude al mundo de la academia, al mundo de la investigación, justamente para que esta academia, esta investigación, pueda surtirme, pueda nutrir, pueda cubrir esa necesidad o aprovechar esa oportunidad. Entonces, acá estamos hablando de un camino inverso. Todo nace en que la empresa puede identificar sus problemas o puede identificar oportunidades. Luego, la empresa va y toca la puerta de la universidad, ¿no? Para eso debe haber un esquema, un sistema de vinculación universitaria-empresa muy fuerte desde la universidad. O sea, no solamente estamos hablando de que la empresa pueda relacionarse con investigadores individuales, sino que pueda relacionarse con instituciones, ¿no? De tal manera de hacer más sólida toda esta relación. Entonces, aquí no solamente hablamos de proyectos de investigación, hablamos de proyectos de innovación, hablamos de asistencias técnicas, hablamos de consultorías, hablamos de servicios de laboratorio, servicios tecnológicos, y un montón de cosas que la universidad puede proveer a la empresa para que la empresa ponga en valor estos servicios, estos conocimientos, y justamente resuelva sus problemas o aprovecha las oportunidades. Entonces, cuando eso sucede, cuando la empresa identifica con necesidad, busca a la universidad para que la resuelva el problema, y llegan a un acuerdo, se generan contratos, se generan acuerdos, se generan pagos, ¿no? Pagos por servicios, se generan acuerdos en general, ¿no? Es decir, contrapestaciones. Yo le pago a la universidad porque me va a resolver el problema, yo le pago a la universidad para que me preste el servicio, y así se da también un movimiento económico que suma a este proceso de la innovación. Ahora, hay un gran problema, ¿no? Hay grandes problemas para que esta dinámica ideal se dé. Por un lado, la empresa en general no valora ni el conocimiento, ni la universidad, ni los servicios que pueden ser provistos por esto, ¿no? Tampoco valora la inventiva, o sea, en realidad, la empresa, Berú, tiene algunos problemas muy grandes que tienen que ver con su historia, con la idiosincrasia empresarial en general, pero también con la estructura misma de las empresas, ¿no? Si vamos a ver en la siguiente play, ¿cuál es la estructura empresarial del Perú y por qué? En realidad, el conocimiento y la innovación todavía no son elementos claves para su desarrollo. Se está costando mucho que se capture este concepto de la empresa. Por otro lado, cuando la empresa llega a relacionarse con la universidad, hay un problema, ¿no? Que es que la empresa no da el valor adecuado al conocimiento y la innovación y la investigación que desarrolla la universidad. No hay una valoración real, es decir, se valora en función del laboral hombre. Yo le pago al profesor lo que le paga la universidad con la obra hombre para que no desarrolle un problema, no para que no desarrolle un problema. Pero no se valora realmente cuál es el impacto de la solución de ese problema, ¿no? O sea, es decir, muy distinto es que le pagues a un investigador la obra hombre por su servicio en un proyecto de investigación a que le pagues su labor en función del impacto que va a tener el resultado de ese proyecto en la economía y la empresa. Es muy distinto, puede ser un valor muchísimo mayor. Entonces, este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta para poder tratar estos acuerdos, estos negocios entre la universidad y la empresa. Entonces, estos dos grandes problemas se sustentan principalmente en la estructura empresarial que tenemos. Tenemos una estructura empresarial basada, acá la resumo, donde el anterior está desagregado, que es principalmente una estructura empresarial que está basada en servicio y comercio, donde no se utiliza el conocimiento como principal herramienta. La manufactura es un sector pequeño, realmente en comparación solamente menos del 10% de las unidades productivas de las empresas que están en manufactura, casi el 85% está en comercio y servicio. Tenemos un importante número de empresas también en construcción y en industrias basadas en recursos naturales, en industrias extractivas, en agricultura, en minería, etc. Entonces, en general en el mundo donde se desarrollan las patentes, las innovaciones, donde está más la potencia de estas estrategias es justamente en la industria manufacturera, la manufactura. Sin embargo, aquí en Perú, por la propia definición empresarial es más difícil, es especialmente más difícil que estas situaciones sobre estas estrategias en las empresas. Entonces, ese es un tema. Por otro lado, este problema hace que justamente haya una deficiencia o una cultura de innovación y de propiedad intelectual muy baja. O sea, son cosas que no se valoran en general, son cosas que no se tienen como prioridad todavía. Ahora, es un esfuerzo que se está realizando para que esto cambie, pero no es un cambio que se da mucho en la peñada. De hecho, en esta innovación cuando se ha hecho en 2012, tenemos, como nos tocamos por ejemplo, que las empresas que hacen innovación o que dicen hacer innovación casi el 65% o el 63% no protegen sus innovaciones, no utilizan los sistemas de propiedad intelectual, no utilizan los sistemas de ningún tipo para proteger la innovación. Entonces, este es un tema importante porque justamente esta protección es en la protección misma donde se logra maximizar los beneficios. Entonces, este es un hecho. Además, si vemos las herramientas que utilizan las empresas para proteger las innovaciones, vemos que los instrumentos formales, la propiedad intelectual, las patentes, las marcas, en particular las patentes y los modelos que son los que protegen innovaciones o invenciones técnicas, que no están como los primeros en la vista, ¿no? De hecho, hay más profesores a través de confidencialidad, de crónulas de confidencialidad, de marca, por ejemplo, o de diseño industrial, pero todavía la empresa no conoce o no valora justamente los sistemas de herramientas de protección de invenciones técnicas. Entonces, eso también es un tema. Además, hay una percepción negativa del sistema, del sistema de protección. Hay una percepción que nos dice que hay un tiempo de respuesta muy largo, muy amplio, muy rápida, la respuesta de la realidad, hay una duración excesiva de procesos de solicitud, hay una competitividad tan efectiva de procesos, costos de solicitudes muy elevados, costos asociados elevados, con la cantidad técnica, ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿El sistema es malo o que la empresa realmente no comprende el valor del sistema? Esto me dice nomás por lo segundo. Sin dejarme decir que también hay muchos casos de mejora obviamente en la administración, pero en realidad ya me dicen más por lo segundo, porque los tiempos y los procesos y todo es más o menos estándar en el mundo, entonces no es que haya una complejidad particular, el problema es que las empresas no se dan cuenta exactamente de cuál es el valor que tiene la protección de la propiedad electoral, en general es el desarrollo de la innovación, el desarrollo de la relación con la universidad, etcétera. Ese es el principal problema. Además, otros motivos por los cuales las empresas no protejan sus innovaciones y la adecuación de las necesidades de la empresa, el conocimiento del método, el costo de solicitudes elevado, etcétera. Hay una serie de elementos que hacen que la empresa no se acerque al sistema y por lo tanto no hace uso de él y por lo tanto no hay una cultura de innovación, no hay una valorización de la innovación, no hay una valorización de la universidad, del conocimiento, su problema. Entonces, la pregunta es ¿cómo estamos haciendo para resolver esto? Nosotros hemos lanzado este 24 de julio un programa que se llama el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad que recoge todos los esfuerzos que se están haciendo en el país sobre innovación, sobre financiamiento de la innovación en particular, que los agrupa, los empaqueta y les da un nuevo paraguas que se llama Innovate Perú. La existida es la marca que se ha lanzado y se ha fortalecido. Este Innovate Perú tiene una serie de herramientas e instrumentos de financiamiento no valorable para fondear cada una de las etapas de la innovación en la empresa. Entonces, no solamente tenemos ahora financiamiento para prototipos que es lo que normalmente se daba, ya de hecho hay casi 800 proyectos sobre innovación que han desarrollado los prototipos de innovación, sino que ahora también hay financiamiento para otras fases de la innovación, la fase de la detección de las necesidades, ir a buscar o a ver tecnologías afuera, ir a hacer visiones, pasantías, hacer agendas de innovación, planes estratégicos de innovación, y una serie de herramientas, instrumentos que justamente tratan de completar toda esta figura del ciclo de la innovación y que de alguna manera le da a la empresa mayores opciones, ¿no? Mayores opciones. Pero el problema es que si la empresa no conoce esto, no valora esto, difícilmente esto va a tener impacto. Entonces hay que hacer un trabajo muy cuidadoso, un trabajo dormida para mover este tema de la cultura, ¿no? La cultura quizá es el principal de la vida de los problemas que tenemos para que efectivamente las empresas hagan uso de estas herramientas y desarrollen innovaciones reales, innovaciones que lleguen al mercado. Entonces, todas estas son las herramientas, algunas ya se han lanzado, otras no, están por lanzarse. Ahora vamos a hablar brevemente de estas que están aquí, en realidad de una, voy a hablar de una sobre todo, los proyectos de innovación porque voy a profundizar un poco justamente en el tema de la propiedad intelectual. Los proyectos de innovación o el financiamiento, proyectos de innovación que es el financiamiento tradicional que hemos tenido casi en el 2007, que tiene más de 100, casi 800 proyectos como les decía, ¿no? Ya colocamos recursos por más de 750 millones de soles en proyectos de innovación empresarial. Básicamente lo que busca es financiar el desarrollo de un producto, servicio, proceso en la empresa hasta en la pilota, ¿no? Es decir, se financia hasta por 280 mil soles hoy en día para que la empresa pueda desarrollar una innovación en conjunto con la universidad, ¿no? No necesariamente que sea en conjunto con la universidad, pero se promueve o se orienta a que sea en conjunto con la universidad. Como les decía, el financiamiento es de 280 mil soles, ¿no? El financiamiento máximo se representa el 50% del proyecto o cuando va asociado con una universidad el 50% del proyecto. Es decir, a través de estas mejoras en las condiciones de financiamiento se alienta que la empresa se una a la universidad para desarrollar un proyecto de innovación. Entonces, aquí viene el problema. ¿Cuál es la... ¿Qué sucede cuando la empresa se une a la universidad? ¿Cómo se reparte la propiedad intelectual? ¿Cómo se distribuyen los beneficios de la propiedad intelectual? ¿Cómo se... o quién se encarga de pagar qué para poder tener un derecho a propiedad intelectual? Todo eso tiene que ver justamente con los dos ciclos que les había comentado hace un momento. Una cosa es que la universidad desarrolla un proyecto y lo convierta en una innovación empresarial y otra cosa es que la empresa sea la que busque la universidad para desarrollar una innovación y que simplemente le pague por sus servicios. Son dos conceptos distintos. Entonces, ahora vamos a desarrollarlos un poco más. Esto les pongo, estos son los gastos elegibles en los proyectos de innovación. También hago atención a esto porque en el marco de un proyecto de innovación se compran equipos, se compran insumos, se compran materiales. Entonces, al final del proyecto después la metida en la zona partida entre los que participan el proyecto de las universidades y las empresas. Entonces, también es un elemento importante porque justamente como la empresa no le gusta pagar por conocimiento, no le gusta pagar por servicios de innovación, entonces, esto sirve para justamente pagar de alguna manera a la universidad un poco esos que valoran sus servicios y de hecho la propiedad intelectual también está siendo utilizada para pagar en alguna medida los servicios de innovación que no son valorados por la empresa. no sé si van a conseguir leer, pero esto básicamente es una cláusula de propiedad intelectual que se pone como modelo en la base de la conclusión de innovación y se establecen todos los temas que se tienen que definir a la hora de firmar un acuerdo. Cuando un proyecto de innovación es ganado por una empresa, lo que pasa es que esta empresa tiene que entrar en un proceso de firmar un contrato porque el financiamiento se le da no como un premio, el financiamiento se le da para que la empresa desarrolle el proyecto y efectivamente cumpla con los hitos técnicos y administrativos del proyecto y logre lo que ha prometido con el proyecto, desarrollar el producto o servicio que le ha prometido. Entonces, tiene un contrato o un convenio con dos figuras parecidas que se usan en el programa y se obliga justamente a cumplir con todos los hitos y todo lo que lo que ha hecho que gane. Entonces, ¿qué contrato? Parte de este contrato es el contrato, el convenio de asociación. Es decir, si yo como empresa gano un financiamiento y firmo un contrato y vengo con una universidad tengo que previamente firmar el contrato con el fondo público, tengo que firmar un acuerdo de asociación, un convenio de asociación con la universidad o con las otras empresas que participan en el proyecto para definir de antemano cuáles son los sistemas de propiedad intelectual que van a generarse como resultado del proyecto. Entonces, todos estos son los aspectos que se estudian. Y yo pongo tres escenarios de manera muy simple. En el primer caso, tenemos una empresa que toca la puerta de una universidad para desarrollar un proyecto de innovación pero que ya tiene clarísimo cuál es el proyecto, cuál es el problema a solucionar e incluso ya tiene clarísimo cuál es la solución. Entonces, ahí tenemos tres puntos. Empresa conoce exactamente el problema de resolver, empresa conoce o tiene una hipótesis técnicamente definida sobre la solución del problema, empresa requiere que una entidad se implemente la solución o realice ensayos, etc. Es decir, básicamente este contrato para que me hagas una consultoría, para que me hagas un servicio, pero yo ya sé todo. Yo con empresa ya sé todo, simplemente estoy pudiendo a ti universidad para que me hagas resolver este problema. Estamos hablando de un esquema tipo consultoría de servicios. En estos casos, en realidad la competencia intelectual de la solución correspondería, debería corresponder a la empresa, porque la empresa le da todo el insumo y básicamente la universidad sirve como un trabajador más que le resuelve el problema y que se le contrata para eso. Entonces, acá tenemos una cláusula también justamente sobre eso. En estos casos, los conocimientos o resultados que provengan del proyecto podrían ser protegidos por un secreto industrial o una patente y la titularidad corresponde a la empresa. Esas son las responsables del correcto mantenimiento del secreto o de la patente según corresponde. Y los casos que ruedan los trámites serán asumidos por la empresa. Las partes con un acuerdo establecen que la empresa podrá licenciar la patente de un tercero y en cuyo caso la empresa genera que negocie esas condiciones. Acá algo interesante es que muchas veces se puede pagar a la universidad de servicio con un rollo. Por ejemplo, en este ejemplo que les pongo, si bien una titular es la empresa y va a ser la empresa y ellos van a negociar si es que esta tecnología va a ser usada por un tercero y van a negociar esas condiciones de licenciamiento ellos están entregando un rollo de 10% sobre la explotación de un tercero de esa tecnología. Entonces, esa es parte de pago, digamos. En algunos casos podría no haber nada. En este caso, en este ejemplo, si le está dando como parte de pago un 10% de rollo a la universidad este es un segundo escenario ¿no? En este segundo escenario tenemos a la empresa que la empresa conoce exactamente el problema de resolver nuevamente igualmente en el primer escenario pero no conoce exactamente cuál sería la solución ¿no? Tiene alguna idea de hacer alternativas ¿no? Tiene espacio para probar ¿no? La planta las características sirven para hacer también ensayar la solución pero de todas maneras requiere una entidad externa que investigue ¿no? Que explore y experimente y que desarrolle alternativas adecuadas para la implementación de la mejor solución En este caso la figura cambia ¿no? Estamos en un caso donde no necesariamente la empresa conoce todo por lo tanto no estamos hablando de una consultoría puramente estamos hablando de una investigación ¿no? La universidad probablemente tenga que meter investigadores en mucha materia de BIS para resolver los problemas Entonces en este caso cambia un poco la figura del modelo de la empresa intelectual Aquí estamos hablando de que si bien la empresa igual sigue siendo titular ¿no? Aquí el royalty mayor ya no es 10% no parte de abajo sino el 50% Igual la empresa tiene el poder de negociar la patente con un tercero sin embargo si trata de dar un beneficio mayor a la universidad ¿por qué? Porque básicamente el valor de este proyecto es el problema de la solución ¿no? No tanto la solución sino si el problema de la solución tiene un impacto real económico y real en el mercado entonces la empresa merece pues justamente todo el beneficio de la particularidad y la universidad básicamente es un prestador de servicios que no es tan básico como en el primer caso pero todavía es un prestador de servicios y en el tercer escenario aquí ya estamos entrando en otro caso o en otra modalidad aquí ya nos estamos viendo a la universidad como prestador de servicios puramente estamos viendo la universidad como un socio un socio en desarrollo de un proyecto para solucionar un problema en muchos casos aquí la empresa sabe que existe un problema pero no sabe exactamente la clave y requiere una institución externa que acote ese problema que plantea una solución y lo implemente es otra situación totalmente distinta en este caso estamos hablando de un proyecto de innovación y diseñación aplicada para la empresa caso aparte es que muchas veces también se da que la empresa no es la que busca la universidad sino que la universidad es la que busca la empresa yo te voy a resolver un problema vamos a ver qué problema tienes nuestros casos también se dan son muy comunes pero digamos que lo vamos a hacer en este momento de análisis aquí ya la figura cambia aquí estamos hablando de que el Estado que la universidad está investiendo mucho trabajo muchas horas hombres muchos artistas y eso soluciona realmente el problema estamos hablando ya de una participación conjunta una titularidad compartida entre la empresa y la universidad de 50-50 en realidad la titularidad no se puede dividir son titulares o no son titulares pero si normalmente los contratos ponen un porcentaje aunque no se pueda dividir entre la realidad sino que ponen un porcentaje porque esto se va a producir después en los royalties que pudiesen generarse de la protección de la repiente por un tercero cuando ponen así normalmente si ponen 50-50 es normal que cuando se negocian royalties también la distribución del beneficio vaya en 50-50 entonces en este caso ambas son responsables de la gestión de la propiedad ambas tienen que pagar los gastos que roban la propiedad intelectual y de hecho todo lo que va a pasar con esa patente o con esa tecnología va a ser acordado entre ambas partes siempre es así entonces aquí por ejemplo se ponen cláusulas normalmente en que si es que la empresa o si es que una de las partes no se interesa en proteger la propiedad intelectual la otra podrá protegerlo a su nombre siempre y cuando le avise oportunamente que existe esta posibilidad la otra vía que no le interesa pues si eso todo está bien crédito la cura de las partes puede protegerla individualmente digamos además también normalmente se pone este tipo de cláusulas porque los resultados se usan un licenciamiento cruzado es decir cada una de las partes podrá explotar la invención o la innovación libremente sin pagarle nada a la otra porque los dos son dueños entonces eso también es un caso muy común que se vea en este tipo de negociaciones entonces estos son los tres grandes escenarios estamos hablando de cuando la empresa busca a la universidad para que le haga un problema muy específico cuando lo busca como socio o la situación intermedia entonces en cada uno de los casos siempre hay previsiones distintas para la propiedad intelectual y son cosas que parecen muy complejas muy mucho de detalle pero en realidad son cosas que si nos metemos en esto de innovación tenemos que tener muy claro tenemos que tener muy claro tenemos que cuidarlos analizarlos creo que es importante ya comenzar a complejizar un poco las discusiones ya no estamos hablando si la propiedad intelectual es importante porque hay que respetar a la propiedad intelectual solamente no estamos hablando de beneficios económicos de negociación de articulación con la universidad y un montón de cosas que le den en este acuerdo entonces solo para comentarles algunos de las tareas que estamos haciendo nosotros estamos en el Chicago en conjunto con la INDECOPI el problema de que la gente no sepa esas cosas tiene que ver con que no hay un mercado adecuado de servicios de patentes de servicios de propiedad intelectual los mercados son digamos imperfectos no hay muchas fallas en el mercado falta de información falta de coordinación no hay hay mucho riesgo al prestar este tipo de servicios si es que no hay una masa crítica de demandantes entonces lo que estamos buscando es generar bueno de hecho esta es una política de la Innova de Perú ¿no? por crecer el sistema de intermediarios de la innovación ¿no? es decir los agentes que están entre la empresa y entre la universidad y que ayudan que esto se relacione mejor estamos hablando de incubadoras estamos hablando de centros de extensionismo tecnológico estamos hablando también de agentes de propiedad intelectual ¿no? por crecer los agentes de propiedad intelectual para que presten mejor servicio y de manera más accesible tanto a uno a la universidad como al otro como a la empresa entonces esta es una política que estamos desarrollando y de hecho hemos desarrollado un financiamiento que está en la plataforma de Innova de Perú se llama bueno se llama TIPAT no está acá no lo he desarrollado porque creo que eso merece un especial lanzamiento pero ya no lo hemos lanzado así que estamos en eso justamente pero luego hay un financiamiento para fortalecer a los prestadores de servicios de propiedad intelectual a los agentes de propiedad intelectual que puedan vender servicios de relación de patentes de búsqueda de patentes de licenciamiento ¿no? de valorización de patentes a más bajo costo y a un mayor alcance ¿no? de tal manera que los servicios se puedan popularizar masificar y acceder más rápidamente ¿no? entonces eso es básicamente lo que les iba a mostrar como conclusiones les diría lo siguiente hay que trabajar en mejorar la eficiencia del sistema eso también es claro el director quiere trabajar en la primera parte de más fácil eso no ha salido de la encuesta debemos trabajar todos juntos en mejorar la cultura de la propiedad intelectual ¿no? hacer más eventos como este de hecho esto para mí es una muestra clara muy precisa de que se está trabajando muy bien en el tema de la cultura hay que igual mejorar debemos repensar un poco las restricciones eso no lo desarrollé mucho pero en realidad si estamos viendo que nuestra industria principalmente está compuesta por empresas de servicios de comercio empresas basadas en recursos naturales tenemos que pensar en las provisiones de patentabilidad ¿no? que no hemos hablado mucho de eso pero eso también hay que repensar otra cosa que hay que ejecutar en las herramientas de FI en los sistemas de financiamiento de innovación que es lo que estamos haciendo y activar los intermediarios para que dinamicen la articulación entre innovación y propiedad intelectual porque justamente fortalecer estos agentes que son los que vamos a hacer a través del activo entonces eso sería todo decidí involucrarlo pero en caso tengan preguntas por favor muchas gracias al señor Sanicio Rodríguez por favor si alguien tuviera una consulta o pregunta las pueden realizar en estos momentos porque se tiene que retirar me dicen si se pueden patentar aplicaciones móviles que solucionen un problema real en verdad si la respuesta sería así de todas maneras eso ya lo puedo dar con el funcionario de copy pero hay una previsión que dice que no son contentables al software como tal pero si son contentables los sistemas compuestos que pueden tener como uno de sus componentes de software el software el hardware la interacción entre otros dos protocolos todo eso armado y empaquetado como sistema podría ser protegible siempre y cuando no se proteja solamente como software como líneas de código si es protegible la respuesta sería así pero de todas maneras de copy para que puedan ver la respuesta ¿qué pena haría para los que venden sin permiso del dueño de la patente en el Perú? es una manera de vería pero básicamente cuando hay una cuando un titular de patente tiene la sospecha de que hay de que alguien un tercero está infligiendo su derecho es decir está flotando el invento sin avisarle sin pedir autorización este dueño de la patente en el Perú puede tener una denuncia por infracción al Perín de Coco y esto tiene un proceso donde se va a evaluar técnicamente si está realmente hay infracción es decir si realmente lo que se está comercializando por el tercero implique los derechos de patente y si es así que hay una sanción creo que tiene como máximo como más es una multa de 180 euros y esto parece no lo recuerdo bien pero es una multa importante incluso después podría haber una denuncia en el Poder Judicial por agencias que podría ir incluso a más en el caso de la multa la multa va enteramente para el Pilecócu lo que sí pueden cobrar los costos y costas y una serie de cosas para indemnizar de alguna manera al titular agradecemos la participación del señor Sergio Rodríguez un aplauso por favor bueno continuando con nuestra sesión vamos a presentar al señor Antón Willens de Illinois licenciado en ciencias económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos él cuenta con una maestría en globalización y desarrollo económico de la Universidad de Amberes y con una maestría en administración de negocios en la Universidad del Pacífico se ha desempeñado como asesor de la Dirección General de Políticas de Inversiones en el Ministerio de Economía como gerente de consultoría en el Centro de Estudios Económicos y Desarrollo Empresarial así mismo ha sido analista y consultor del BID especialista en políticas de gestión de recursos humanos en servir y supervisor en la Contraloría General de la República actualmente se desempeña como subdirector de innovación y transferencia tecnológica del Considere Recibamos con un fuerte aplauso al señor Ángel Lula Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a Indecopi en consiste que en realidad estamos encantados de acompañar a Indecopi ya varios años por el concurso nacional de invenciones espero que mañana puedan darles algunas noticias buenas para los inventores básicamente ya Sergio ha contado bastante en el marco teórico marco conceptual que desde el Estado estamos visualizando en los diferentes roles que tienen las instituciones que participamos en el ecosistema de innovación y lo que yo les voy a contar un poco son las oportunidades de financiamiento para temas de innovación ciencia y tecnología que desde el Consite que estamos apoyando y las lecciones que hemos aprendido de la implementación de varios de estos concursos lo primero es contarles que a diferencia de antes todos los sistemas de financiamiento de Consite están englobados bajo una marca para aguas así como el Ministerio de la Producción tiene una marca para aguas y no la de Perú en Consite tenemos una marca para aguas ciencia activa porque nuestro enfoque es que el conocimiento tiene que vincularse a las necesidades de la sociedad entonces si no tenemos una ciencia que se activa y se transforma en productos finales que llegan al mercado nos sirve de mucho básicamente dentro de Ciencia Activa lo que hemos hecho es diseñar toda una serie de sistemas de financiamiento que les voy a ir contando muchos de ellos atienden temas desde generación de conocimiento hasta en algunos casos casi llegando al mercado entonces la idea es acelerar la formación de capital humano ya deben haber leído por ahí en los medios de comunicación la innovación solamente es sostenible si tenemos personas adecuadamente calificadas para implementar cuando digo adecuadamente calificadas no estoy pensando solamente en doctores estamos pensando que tiene que la persona independiente de que nivel de estudios tengan por cierto si sales del colegio tienes que estar en capacidad si en ese momento te vas a insertar al mercado laboral tener unas competencias básicas con el que permita el mercado aprovechar esa mano de obra si vas a salir de un instituto técnico lo mismo lo mismo pasa con las universidades muchas veces cuando uno sale de la universidad piensa que cosa puedo hacer y cuando la empresa contrata a un egresado a una universidad está buscando soluciones no está buscando capacitar algo y al día de hoy el sistema de capital humano o las capacidades de las personas en el país todavía necesitan mejorarse y por eso trabajamos sobre ello también tenemos que incrementar y mejorar la investigación científica y el desarrollo tecnológico y tenemos que hacer que esta se vincule a las necesidades del sector productivo y las necesidades del sector social tenemos que promover empresas más competitivas y era ser que mostraba cómo está la distribución a nivel de composición de empresas los tamaños que tienen sin embargo si entras en mayor detalle te das cuenta que la complejidad económica de los productos que producen estas empresas es relativamente baja y lo que necesitamos para que en un mercado globalizado las empresas sean más sostenibles y tengan una ventaja competitiva es que tengas mayor complejidad económica y esa mayor complejidad económica viene asociada a tener mayor conocimiento detrás de esto finalmente intensificando la articulación entre los diferentes actores Sergio bien mencionaba que algunos de los concursos de INOAD de Perú preñen cuando la vinculación es empresa académica le dan mayor proporción de recursos no reembolsables en cambio cuando todo lo hace la empresa en fondo público solamente los recursos no reembolsables llegan al 50% si me dan un recuerdo ¿por qué es que desde el Estado estamos trabajando para que haya una mayor articulación entre todos? porque también hay ciertos grados de especialidad por cierto normalmente en las empresas es donde se ponen cada producto no normalmente entre las ideas y en las universidades es donde se genera el conocimiento lo que tenemos que hacer es vincularlo si ya sea con una estrategia push o una estrategia push como ya bien presento ¿cuáles son los instrumentos que tenemos en ciencia activa? en ciencia activa tenemos englobados muchos estilos de financiamiento no hay instrumentos no en primera de ellos les decía nos falta capital humano nos faltan personas adecuadamente capacitadas entonces de la mano con otras intervenciones que ya está haciendo el Estado y por el programa nacional de becas en torno a ver nosotros como vemos el fortalecimiento de escuelas de postgrado y lo que buscamos es que las maestrías y doctorados que se enseñen en el país sean del mayor nivel muchos de nosotros hemos cruzado por programas de maestría en el Perú y sería contradictorio criticarlas sin embargo las maestrías vinculadas a ciencias e ingenierías son imposibles de dictarse solamente los fines decimales no deberían ¿cierto? y peor aún los doctorados porque los doctorados son un perfil normalmente orientado a generar capacidades de investigación y así si nosotros nos aspiramos a tener doctores de calidad o matísteres de calidad tenemos que dar buenas condiciones para que eso suceda estamos financiando 18 programas de maestría que dan becas integrales becas para que el alumno no pague ningún centavo por los costos de enseñanza y becas para que ese alumno solamente se dedique a estudiar entonces fortalecemos los programas de postgrado nacional pero no solamente tenemos que fortalecer los programas de postgrado en el Perú también tenemos que buscar que aquellos peruanos que son admitidos en las mejores universidades que no tengan restricciones de financiamiento independiente de la condición económica que venga porque digamos un talento si tú tienes una persona que ha sido aceptada en las mejores universidades deberías estar como país orgulloso y probablemente cuando termine podría regresar al día de hoy los programas de becas de Pronave tenían alguna restricción dependiendo los ingresos económicos acá lo que terminamos es plásicamente impaliente y financiamos hasta 500 mil soles por cada becario eso es lo que cuesta estudiar en Harvard o en MIT o en Cambridge o en doctorado ¿no? ¿cuánto hemos asignado al día de hoy? les mencionaba que a nivel de programas de maestría 18 programas de maestría con lo cual 270 estudiantes están siendo actualmente financiados por el consejo a nivel de programas de doctorado estamos financiando 12 programas de doctorado a nivel de becas de estudio de doctorado hemos asignado 21 en el primer grupo estamos asignando otra corte ahora antes de cierre de año y finalmente vamos a tener no menos de 100 becas adicionales para el próximo año otro problema que señalaba Sergio es cómo trabajan de la mano ¿no es cierto? cuando tú analizas el sistema en el Perú el sistema nacional de innovación y ves sobre todo la parte de generación de conocimiento es que hay grandes restricciones tanto a nivel de personas como de equipamiento y el poco equipamiento que existe en algunas universidades son consideradas como perros ¿no es cierto? ¿de quién es este laboratorio? ¿de quién es este ¿de quién es este y yo investigador de otra facultad puedo acceder a ella? voy a ver si hay quien ¿no? entonces se maneja como perros lo que buscamos con científicos es que de alguna manera los laboratorios y los equipos de investigación de las universidades trabajen de la mano y en un esquema realmente importante ¿no es cierto? por primera vez financiamos moscos muy altos un millón y medio para proyectos de tres años de los cuales el 70% puede ser destinado a pagar gente ¿no? la realidad de las universidades sobre todo las universidades públicas los salarios de los investigadores son supremacos ¿no? entre 2.000 y 5.000 soles máximo 2 soles a tiempo completo de educación exclusiva lo que tenemos que generar son mecanismos de financiamiento que le permitan a estos investigadores tener a la universidad como un monto de ingreso base y todo lo demás pueden ganarlo en base a la excelencia concursando proyectos y accediendo al financiamiento adicional adicionalmente es un esquema de financiamiento en dos fases a nivel de prueba de concepto y la transición de escala que premia justamente a gente creativa que tenga una solución a un problema concreto ¿cuáles son esos problemas concretos? no se los inventa con usted nosotros lo que le hacemos es que preguntamos al Ministerio de Salud al Ministerio de Medio Ambiente ¿cuáles son las principales problemáticas de su sector? listámenos en 10 en 10 problemas ¿no? en la primera convocatoria lo hicimos con el Ministerio de Salud que nos dio 20 líneas pero más extremos y a esos investigadores a esos innovadores a esas personas creativas le dijimos presenten sus ideas para solucionar cualquiera de esos 20 problemas a los que fueron elegidos en total 22 proyectos en el club se les da para la primera fase que se llama prueba de concepto 100.000 dólares lo reembolsaron ¿cuál es la idea? de que si tienes una idea loca para solucionar eso o tienes una idea estructurada producto dentro de un proceso de investigación que tú crees que puedes solucionar ese problema hagas la validación hagas esa prueba de concepto ¿funciona o no funciona? si funciona no sé pero según las tasas internacionales uno de cada cuatro funciona ¿no? la siguiente fase es escalar pero ahí consiste que entra en un esquema que se llama matching funds ¿no? vamos a financiar a aportes igual por cada dólar que traes yo pongo un dólar hasta un millón de dólares que podemos dar de financiamiento la pregunta la pregunta que tendrían ustedes es oye ¿por qué yo tengo que traer plata? ¿se acuerdan que era un problema que no tenía una solución en el mercado? o sea hay una demanda y no hay una solución nosotros te acompañamos para que tengas una solución a esa demanda la demanda está garantizada lo que te falta es encontrar la solución al problema y ahí te acompañamos ahora te acompañamos hasta con un millón de dólares ¿cuánto financiamiento vamos a dar? a nivel de prueba y concepto vamos a financiar 40 proyectos a nivel de transición escala uno de cada cuatro diez proyectos actualmente estamos en la fase uno esperamos que el próximo año de los 22 proyectos como financiado puedan salir algunos que vayan a escala van a haber nuevas convocatorias dentro de poco con el tema de agricultura y el tema medioambiental yo te los invito a estar atentos adicionalmente tenemos también financiamiento para empresas porque la innovación no solamente se hace no solamente surge de la universidad sino muchas veces también surge del trabajo conjunto de las empresas y de las empresas cuando tienen un departamento de investigación y desarrollo este esquema lo trabajamos con otras agencias de financiamiento similares de las nuestras en otros países y lanzamos convocatorias conjuntas para que empresas peruanas con las empresas de sus países desarrollen proyectos de innovación tecnológica juntos hemos hecho una primera convocatoria con estaña donde nosotros con CITEC le financiamos a las empresas peruanas 150 mil dólares de recursos no reembolsables puede ser el 70% del monto del proyecto y ese 30% de las empresas lo pueden poner valorizado no tiene que ser en cash sino puede ser en orasombre y también etcétera y por el lado español lo financia el centro de desarrollo tecnológico español para las empresas españolas ¿cuál es la idea? si estas empresas peruanas se vinculan con las empresas españolas pueden desde desarrollar nuevos productos fortalecer vínculos entre pares vínculos entre cliente proveedor explorando mercados etcétera ¿no? entonces ahí hay una línea de financiamiento constante el próximo año estamos tratando de involucrar a otras agencias internacionales estamos explorando con el gobierno de Israel con el gobierno de Alemania y de Francia para sacar los territorios iguales esto es solamente para las empresas si la empresa no tuviera un departamento de investigación y desarrollo puede contratar a una universidad o un centro tecnológico una cita en el centro que le provea parte de la solución el foque básicamente es un esquema de financiamiento de investigación aplicada similar a los que estamos desarrollando de produce es más la línea de financiamiento de investigación aplicada ha sido el CITEC produce juntos y ahí estamos financiando proyectos de investigación basados en metodología científica conectadas a generar conocimientos originales y desinnovaciones acá los montos son hasta medio millón de soles les mencionaba al inicio de la presentación que lo más importante para que la innovación suceda es tener personas calificadas ¿no es cierto? tenemos un déficit gigante cuando solamente miramos en la parte de doctores hemos hecho una exploración a nivel conceptual de cuál sería la brecha que tiene el país que al día de hoy nos tardarían alrededor de 20 mil motores más o menos y en esos 20 mil unos 17 mil trabajando en investigación y unos 3 mil trabajando en la empresa dedicándose a actividades comerciales ¿no es cierto? entonces ¿cuántos tenemos en el Perú? si vamos al registro más cercano que existe para cuantificar cuántos los investigadores hay es el director nacional de investigadores tenemos 2400 no me pregunten cuántos están activos porque ahí también está el que publicó hace 30 años y el que publicó en los últimos 12 meses ¿qué tenemos que hacer? estamos terminando de conceptualizar un esquema más ambicioso sin embargo para traer personal calificado pero con algo tenemos que apaginar entonces hemos diseñado MACNEAR es un esquema de financiamiento que va a dar salarios competitivos en términos internacionales para los investigadores estamos hablando de 3000 dólares para Funtbox 4500 dólares para investigadores asociados de unión 5000 dólares para investigadores de unión durante 3 años y adicionalmente un proyecto para que cuando ese investigador regrese al Perú no tenga solamente su sueldo sino también tenga plata para ir formando gente y desarrollar nuevas oportunidades esta convocatoria se la debería probablemente en enero no hacer larga porque para que un investigador senior que ya tenga toda una reputación decida volver al país o ya sea peruano volver al país o si es extranjero venir al Perú es una decisión de vida yo ya llevo 10 años en un laboratorio internacional tengo que regresar le va a tomar un poco de tiempo hay que dejar muy tiempo hablar acabamos de terminar la evaluación de Fórmula C Fórmula C es un esquema súper ambicioso que ha lanzado con CITEC y que muestra que en el país las empresas de avanzada las más grandes están dispuestos a apostar por la investigación y desarrollo como un mecanismo para mantener su unidad compleja Fórmula C lo que busca es que se asocien al menos tres empresas con una universidad peruana y un centro de investigación de la referencia internacional tuvimos la convocatoria se abrió el febrero de este año tuvimos para la primera fase 22 declaraciones de interés de esas 22 16 pasaron a concurso de esas 16 elegimos 6 para la primera fase y a cada una le dimos 150 mil soles para que elaboren su proyecto final no y de esos 6 estamos eligiendo uno y por qué tanto filtro porque el monto que nosotros asignamos es hasta 20 millones de soles por cada centro ¿dónde está la dificultad? en que las empresas la universidad y el centro internacional tienen que poner el 75% adicional a lo que pone consiguiente entonces si consiguiente da 20 millones y los tiene que poner 60 3 a 1 el 4% de ese 3 a 1 el 65% es decir alrededor de 40 millones puede ser valorizado y alrededor de 30 millones o menos tiene que ser los 18 millones tiene que ser en cash ¿y por qué tanta plata en cash? porque lo que estamos buscando es centros de investigación de avanzada encontrar una solución tecnológica o un problema de una empresa no es algo de 6 meses si fuera tan corto lo consiguen en el mercado sino tienen que estar investigando esos problemas que le restan competitividad a la empresa frente a sus competidores globales o le brindan nuevas oportunidades de negocio caso concreto un ejemplo de cómo esa vinculación de la empresa que ahí ya funciona es la empresa san fernando tría pollos pavos y bencerros y tiene un montón de desechos orgánicos se pusieron a trabajar en la mano con la universidad Cayetano y su propio departamento de investigación y desarrollo siete años después han sacado una línea de fertilizantes ecológicos que reemplaza al guano listo lo que era un problema que aún con los desechos se convierte en una oportunidad de negocio y eso es lo que las empresas que están participando en este concurso han visto a la hora de postular el progre probablemente la próxima semana se anuncia el primer ganador como puedo decir hasta 20 millones en un financiamiento asegurado para cuatro centros la diferencia entre los sistemas anteriores o antes lo que se ha conseguido aquí ahora es que no solamente damos la plata sino que nos acompañamos entonces hacemos el seguimiento y monitoreo ¿por qué? porque estos son instrumentos de política pública y por lo tanto tenemos que evaluarnos y si funcionan ampliados si no funcionan corregimos al final la plata sale de nuestros impuestos hay que cuidarnos muchas de las cosas que uno investiga termina en una publicación o puede terminar con una patente o un tipo de proyección para la parte de publicación nosotros tenemos una línea de financiamiento y licencia que es una ventanilla abierta por la cual los investigadores que quieren presentar su feita en la anterior no quieren inventar un libro que ha sido adecuadamente evaluado para todo esto cuando digo evaluado no es evaluado por personal de consite sino evaluado por pares externos nosotros no evaluamos los proyectos se los damos a expertos externos que los evalúan al final de esa evaluación si tiene una evaluación positiva estamos teniendo las publicaciones ok ser feo lava es muy importante la cultura de la innovación necesitamos que la cultura de la innovación se interiorice en todos y cada uno de los elementos del sistema en la academia en las empresas en los proveedores de servicios en todos tienen que ser una rutina y como haces eso normalmente a través de eventos como el que estamos organizando acá en el COPI como los que organizamos de la mano con la cámara de nuestro de Lima con el PAE etc o eventos de foros donde se vinculan empresarios con académicos como el foro del Olimo el Tacna etc para ello CONCITEC tiene una línea de financiamiento de promoción de la innovación para la organización de congresos nacionales internacionales como este el 20 de COVID tiene plata no ha pedido pero podría pedir plata el próximo año ¿no? estamos a 100 mil soles y estaremos en una contrapartida del 30% nuevamente puede ser valorizado para temas de seminarios especializados donde traemos estatus la empresa la institución pública la universidad trae estatus internacionales y son cursos de 20 horas 4 días de la semana hasta 70 mil soles encuentros 50 mil y eventos menores 5 mil ¿no? con esto hemos financiado los encuentros para empresarios y solo para empresarios ¿no? tuvimos financiamos un foro de nuevas técnicas para el desarrollo de actividades de exploración de idea a través de explosivos no expansivos ¿no? esto movía al público en general hasta eventos más más académicos ¿no? y así como financiamos eventos para promover la innovación también financiamos eventos solamente científicos y tecnológicos oye quiero hacer un congreso de física y me quiero atraer a los tres mejores investigadores de física latinoamericana y lo hacemos también financiamos los mismos puntos para eventos de la misma latinoamericana movilización nacional e internacional de investigadores innovadores normalmente si un inventor sabe que hay un congreso en Ginebra cada año donde le encantaría participar o hay una empresa que ha detectado una feria donde es importante ir porque a partir de ella puede identificar tecnologías nuevas oportunidades de mercado o un investigador ha identificado un congreso un seminario donde ha mandado su publicación y es probable que pueda exponerlo existe una línea de financiamiento para la movilización nacional internacional de investigadores innovadores y siempre en un esquema de contrapartida me faltan los pasajes nosotros podemos ayudar por los pasajes o me falta parte de la estadía o me falta la inscripción donde estamos financiados desde 50 dólares hasta 6 mil eso es lo que cuesta una pasaje extensionismo y difusión tecnológica estamos financiando actividades de extensionismo para que empresas o gremios productores que tienen cuellos de botella que necesitan soluciones tecnológicas a partir de servicios de innovación que se dan el financiamiento casos típicos oye yo pertenezco a la cadena de productores de arándano tengo un mercado asegurado en Estados Unidos sin embargo tengo problemas de impacto no tengo problemas de cumplir una norma sanitaria eso tiene soluciones son servicios de extensionismo entonces hay proveedores en el mercado que les pueden solucionar nosotros les ayudamos y ahí estamos financiando hasta 150 mil soles por gremio tenemos financiamiento abundante y también pasantías y es importante yo soy productor de café orgánico en Jaén y en la cooperativa Secobasa en Pumo hay una técnica nueva que están usando y les está dando muy buenos resultados sería importante que vayan introductores para ello y conozcan eso también lo financiero finalmente ya casi terminando porque hay un montón no es cierto hay un montón de financiación tecnológica necesitamos que las empresas empiecen a desarrollar una rutina que es mirar la competencia mirar lo que hay en el mercado mirar las oportunidades de patentes y avencidas mirar las oportunidades de inventos que existen y que no tienen derechos de propiedad hacer vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva ¿para qué? para tener una mejor posición en el mercado eso hay técnicas y hay herramientas que lo permiten hacer de una manera sistemática y adopta la realidad de cada empresa tenemos una línea de financiamiento hemos empezado este año para que vengan consorcios ya sea comités de productores asociaciones de productores gremios empresariales para que de la mano con un proveedor de servicios de vigilancia tecnológica accedan a este financiamiento ¿por qué tienen que venir juntos? necesitamos que los boletines que se hacen y acá una oportunidad de mejora ¿no es cierto? de cómplice sacó un excelente boletín sobre de vigilancia tecnológica sobre el café y nosotros volvemos a hablar con la Junta Nacional del Café y la Cámara Peruana del Café y le dijimos oye y ya difundieron esto y me dijeron ¿qué boletín? ¿no es cierto? eso también está pasando con lo que está haciendo el ITP y lo que queremos es que esos boletines le sirvan a quienes lo necesitan ¿quiénes lo necesitan? las empresas son las que lo necesitan ¿no? entonces que las empresas aprendan a encontrar ese proveedor de servicios de vigilancia y sepan que pueden acceder a financiamiento nuevamente son recursos enormes bolsables y lo que buscamos es que ese proveedor de servicios los acompañe no solamente les haga el boletín sino los capacite en cómo usarlo dónde acceder a la información dónde ir y encontrar las máquinas etc hasta 80.000 soles para dos boletines en un año es un mundo muy interesante finalmente estamos por lanzar el portal Activanet no solamente se lo funciona es un estamos creando una especie de marketplace donde se junten los que generan conocimiento con los que demandan conocimiento y se atestan innovadores y científicos y todo con cargo a que eso se lance en las siguientes semanas el CONCITEC tiene el directorio nacional de investigadores es un portal donde uno se registra de manera gratuita dependiendo el CV toma un poquito más de tiempo entonces mi CV es tan pequeño que probablemente media hora completo todos los campos y hay gente que le toma un día en un CV súper profuso sin embargo es importante que estén en el directorio porque es un requisito para postular y porque es un requisito para postular en las postulaciones ustedes solamente ponen su DNI el DNI de los investigadores y de manera automática cada el CV es el directorio por eso que es tan importante que pongan todas sus capacidades no es que apuntan ustedes un CV con las 30 hojas de currículum que tienen no cada el CV está en el directorio y sin el directorio dijeron yo solamente me llamo Perico Palote y vivo en Magdalena no nada más cuando el evaluador ve el CV y dice ah no este no sirve no es cierto sin embargo si ahí pones todos tus datos vas a ser un mejor juzgado ok hasta ahí les conté todas las oportunidades de financiamiento que hay y los números son tantos los 600 800 de produce desde el 2007 son muy similares a los números que nosotros manejamos no no porque sean los mismos proyectos sino que nosotros también llevamos financiando alrededor un montón el último año hemos financiado no menos de 100 proyectos solamente el último año y lo que hemos aprendido es por el lado de los principios de las reglas y reglas observados para el tema de protección del conocimiento está escasa presencia de áreas especializadas en temas de derecho o propiedad de inteligencia y transferencia tecnológica en las universidades y eso nos lleva a los escenarios que planteaba Sergio no donde muchas veces la universidad ni siquiera sabe si el investigador está haciendo uso de su infraestructura para su propio beneficio hay un dato escondido cuando uno pregunta cuántos investigadores comercializan lo que generan no hay información porque las universidades no tienen oficinas donde registran las investigaciones y si estas continuaron hasta el mercado y muchas veces porque el investigador tampoco le interesa que eso lo sepa la universidad lo hace directamente entonces no tiene que pagarle a la universidad por el uso de su infraestructura y tampoco las universidades tienen políticas claras de propiedad intelectual no está definido y eso es algo en lo que en CONSITEC estamos trabajando poco desarrollo de una cultura de protección a la propiedad intelectual normalmente no solamente las empresas sino también los académicos no tienen esta cultura y lo vemos en el número de patentes que patentes nacionales que hay o sea limitar la apropiación del Estado en los resultados de investigación de los proyectos financiados con esto lo que les quiero decir es el Estado financia un montón de proyectos a través de INNOVAT a través de CONSITEC y a través de otros programas pero los resultados de eso muy pocas veces son explotados ¿no? y tampoco han sido sistematizados y se maneja una base de datos que permita gestionar el conocimiento y el problema tiene eso que un día uno presenta algo innovador tiene el financiamiento nadie lo sabe un año o dos años después tiene alguien con una idea muy parecida y también se le financia y los resultados de ese financiamiento no se están canalizando ya sea los programas sociales o los programas de mejorar productividad ni nada por el estilo escasa especialización de personal en temas de transferencias tecnológicas si nos falta personal no solamente es en generación de conocimiento sino también en transferir o sea gente como Cepo no debería estar en el estado de diseño de política debería estar en las empresas justamente vinculando a la academia con el sector productivo porque tiene esa expertise pero son pocos ¿no? y la normatividad para el registro y protección de la propiedad intelectual es relativamente compleja en una noticia alentadora leí que ya ya ha cortado los procesos a 12 meses para la protección de la patente ¿no es cierto? sin embargo para el común de las personas sigue siendo relativamente rigoroso tengo entendido que ya tienen una estrategia y un mecanismo para mejorar el ¿no? finalmente estrategias en desarrollo es que te voy a encontrar las estrategias en desarrollo para involucrar aspectos de la propiedad intelectual estamos desarrollando alineamientos para las oficinas de transferencia tecnológica para las universidades las universidades no saben cómo hacerlo y las pocas que saben no lo hacen desde el CONCITEC estamos terminando algunas consultorías para brindarles elementos a las universidades para que los implementen más rápido y aún no alineamientos también en mecanismos de financiamiento desarrollo de guías para el manejo de la propiedad intelectual en las universidades e IPICS para que sepan desde el inicio cómo deben cómo se reparten las ganancias cuáles son las responsabilidades desarrollo de líneas de financiamiento para la implementación de OTPs y desarrollo de capacidades sin transferencia tecnológica tanto para los temas de propiedad intelectual para la identificación de tecnologías comercialización y valorización y esto lo hacemos de manera descentralizada y recurrente la próxima semana estamos en Arequipa dictando el curso estuvimos en Tiu al inicio del año y el próximo año justamente queremos que esto sea más masivo de una manera más fácil finalmente los invito a visitar la página web del CONCITEC es fácil le agregan www.tl.com lo pueden seguir en Facebook Twitter y YouTube y tienen todas las cosas disponibles todo lo que hacemos en CONCITEC está en la página web todas las postulaciones son online de la página web de la página web no es necesario o la página web para este first